Según su palabra, Aleluya, ruega al Señor por nosotros, Aleluya. Alégrate, dice María, Aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya. Por eso, oh Dios, que has alegrado al mundo con la resurrección de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, con sereno, con la resurrección de la vida y la vida sumada, llegada a las alegrías de la eternidad, por Jesucristo, nuestro Señor. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y ahora nos vamos a consagrar. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo no crezco todo aquí, que tengan un domingo muy bendecido, lleno del infinito de Dios.